Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Coronado no se ha cansado de publicar lo feliz que se encuentra en sus vacaciones laborales y en lo divertida que es la vida al lado de sus hijos, pero por primera vez dio más detalles sobre lo que lo llevó a tomar la decisión de retirarse de los reflectores televisivos. La explicación se la dio a sus seguidores a través de su última publicación de Instagram. Estos meses he disfrutado mucho, pero también he trabajado mucho en mí y me he dado cuenta de muchas cosas. Entre las más importantes está precisamente eso, la importancia de tomarse una pausa. No hablo solamente de una pausa profesional como lo hice yo, sino tomarse una pausa de todas las cuestiones de la vida. Una pausa para sentir y preguntarte cómo estás. Una pausa en la semana para descansar. Una pausa del estrés del trabajo. Porque precisamente en esa pausa es en donde puedes darte cuenta de muchísimas cosas y en donde puedes encontrar paz. Porque además si te tomas una pausa tienes una gran oportunidad de valorar lo que tienes y valorando lo que tienes encuentras la felicidad. De acuerdo con el texto que acompaña una foto donde luce muy sonriente, la conductora no tiene claro cuánto tiempo más necesitará para regresar, pero lo que sí tiene claro es que este proceso ha sido muy enriquecedor para ella. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a este subcanal. ¡Gracias! ¡Gracias!